¡Oh, sí! ¡El mágico columbio estratosférico! ¡El columbio más alto del planeta! Y durante su paso a lo largo de todo el país, ningún niño o adulto ha logrado sobrevivir a su monstruoso balanceo. ¡No hay problema! ¡El gran Joey puede con esto! ¡Es todo tuyo! ¡Abraza tu destino! ¿Qué es destino? ¡Buena suerte! ¡Yo te voy a lograrlo! ¡Lo voy a lograrlo! ¿Acaso nadie aquí va a romper el récord mundial de mantenerse en el columbio por más de tres segundos? ¡Ya no busquen más! Las chicas superpoderosas le enseñaron a este columbio de lo que son capaces. ¡Eso es! ¡Pueden hacerlo! ¡Pueden hacerlo! ¡Pueden! Niñas, no lo hagan. Vengan para acá ahora. Ese columbio es muy peligroso para que lo usen. Pero profesor, siempre hacemos cosas peligrosas. Sí, para proteger a Saltadilla. Nunca solo por presumir. ¡No estamos presumiendo! ¡Sí! Solo queremos enseñarle a todos lo que podemos hacer y ellos no. ¡No! Lo vamos a hacer para inspirar a otras personas a conseguir lo que creen que no pueden. ¡Para demostrarles el gran poder de la determinación femenina! Y para agregar nuestros nombres al libro de récords es Saltadilla. ¡Bombón! La irresponsabilidad imprudente de un héroe no va a inspirar a ninguna persona. Ahora prométanme que no van a subirse a ese columbio. ¡Sí prometemos! ¡Sí prometemos! ¿Qué esperaremos hasta que se duerma? Luego haremos historia en ese columbio. Te felicito, Bellota. Fue muy inteligente no terminar la frase hasta este momento. Cuando rompamos el récord, el profesor va a estar tan orgulloso que olvidará que nos gritó hace rato. Ahora solo hacen falta testigos. ¡Justo a tiempo! ¡Niños ciudadanos de Saltadilla! Gracias por leer el mensaje y venir para vernos hacer historia. Y hablando de eso, por favor dejen de responder al grupo. Nos están volviendo locas. Lo siento. ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! ¡Ok, chicas! ¡Tres! ¡Besan, besan, besan! ¡Dos! ¡Besan, besan, besan! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Estamos lográndolo! ¡Están lográndolo! ¡Esto es demasiado fácil! ¿Están pensando lo que estoy pensando? ¡Hagámoslo! ¡Démosle la vuelta! ¡Van a intentar dar la vuelta completa! ¡Ay, no! ¡Chicas, alto! ¡No podemos parar! ¡Niñas! ¡Acaban de meterse en muchos problemas! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Hagámoslo! ¡No puedo dar la vuelta con el columpio! ¡El profesor tenía razón! ¡Fue imprudente e irresponsable! ¡Hermanas! ¡Estamos en demasiados problemas! ¡Buen día, niñas! ¿Qué fue eso? ¡Les preparé avena! Gracias, profesor, pero ¿no está molesto con nosotras? ¿Molesto? ¿Por qué estaría yo molesto? Ese giro que ustedes dieron fue asombroso. Y además consiguieron enseñarle a todas las personas lo que ustedes pueden hacer y ellos no.